cuando sea profesor estaba tranquilamente en la escuela en mi pupitre haciendo las tareas de repente el profe dice la próxima semana habrá paro indefinido todos los profesores fueron a marchar a la plaza colón ya que es el lugar preferido de los docentes antofagastinos cuando yo sea profesor marcharé en el puerto nos cuenta jose pastene molina de 12 años de antofagast este cuento es muy interesante creo que por varios motivos pero lo que más me llama la atención a mí es que habla de lo importante que es pelear por nuestros derechos como hacen estos profesores que él elige como protagonistas de su cuento y también porque habla de otra cosa que a mí me interesa mucho que es la vocación en la elección de un oficio parece que jose ya lo tiene bien claro él dice que cuando sea grande va a ser profesor y va a marchar en el puerto ustedes han pensado que les gustaría hacer cuando sean grandes puede ser un oficio que exista o puede ser un oficio que todavía no se haya inventado puede ser un oficio imaginario por ejemplo a mí me gustaría ser pastora pero de nubes salir todas las mañanas a pasear mis ovejas por el cielo lo que vamos a hacer es hacer para construir este oficio imaginario vamos a hacer una lista con oficios tradicionales por ejemplo profesor panadero zapatero vamos a recortar esa lista y le vamos a poner puede ser en un canastito en un sobre en una caja y vamos a hacer un segundo listado con elementos que nos llame la atención del paisaje de antofagasta por ejemplo el viento que aparece en la playa o el mismo desierto o las olas del mar vamos a recortar y lo vamos a poner yo lo voy a poner en este segundo canastito y cuando tenga las dos cosas voy a revolver y voy a sacar un papel zapatero de olas un zapatero de olas eso fue lo que me salió que hará un zapatero de olas por ejemplo yo me imagino que puede ir cada tarde a la orilla del mar y recoger espuma y hacer unos zapatitos así pequeñitos de espuma que duren solo unos minutos o puede recoger arena de esa que está húmeda y moldear unos zapatos como si estuviera moldeando un castillo seguro que a usted se le va a ocurrir muchas cosas que podría hacer un zapatero de olas pueden hacer distintas combinaciones por ejemplo viento panadero un panadero de viento como serán unos pancitos de viento o un profesor del desierto que será el desierto le enseñará al profesor el profesor le enseñará al desierto se pueden hacer un montón de preguntas y con esas preguntas pueden construir sus cuentos estoy segura que van a quedar súper bien así que anímense a inventar estos oficios imaginarios y a escribir sus cuentos y a enviarlos al concurso antofagasta en cien palabras donde los vamos a estar esperando chao